Buenas noches amigos, a esta hora les comentamos que cuatro bandas paramilitares fueron desmanteladas por la Policía Nacional Bolivariana. Nuestro compañero Jesús Manzanares se encuentra en la sede de ese cuerpo policial y nos tiene los detalles. Adelante Jesús, te escuchamos. Así es amigos de Venezolana de Televisión, un duro golpe al paramilitarismo le ha dado los cuerpos de seguridad del Estado venezolano hoy en la ciudad capital. Vamos a conversar con el jefe de la Policía Nacional Bolivariana, Juan Francisco Romero Figueroa. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué sucedió el día de hoy aquí en Caracas? Bueno, en el día de hoy dándole ese cumplimiento a lo que establece el plan de parte asegura y a los lineamientos recibidos de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro y del ciudadano ministro de Relaciones Interiores de Justicia y Paz, Gustavo González. En la mañana de hoy hicimos varios procedimientos aquí en la ciudad de Caracas. Como es un primer procedimiento en Antímano donde desmantelamos una banda que se dedicaba al robo y extorsión de todo lo que es el transporte público de ese sector. Donde salen nueve detenidos y tenemos todo aquel material que fue presentado, que fue incautado, entre ellos escopeta. Posteriormente, en un procedimiento que se inició en la parroquia Candelaria, desmantelamos una banda que se dedicaba a recargar cartuchos, municiones, para las diferentes bandas criminales de Venezuela y le decomisamos hasta la recargadora de cartuchos. Esto es una banda que tenía conexiones internacionales, como se puede demostrar, con las diferentes monedas de diferentes países, como es el país de Colombia, donde una vez más que ha demostrado lo que dio nuestro comandante presidente del paradigma listadísimo aquí en Venezuela. En el tercer caso tenemos la banda de Santa Rosalía, el Grey, que los capturamos hoy. Una banda que se dedicaba a matar policías. Entre ellos, el 19 de marzo de este año nos habían invocado una patrulla de la Policía Nacional donde falleció un policía. Y la banda del Guadalajara, como todos ustedes conocen, donde había enfrentamiento de unas tres bandas peleando el territorio, donde en el día de hoy hubo tres detenidos, fallecieron cuatro de ellos en el enfrentamiento y incautamos armas, chalecos, antibalas, municiones y, por supuesto, un rifle de alta tecnología, como es un rifle Ruger calibre 7.62 con mira, lo cual igualmente confirma y con evidencia que estamos en presencia de paramilitarismo en Venezuela. Muchísimas gracias. ¿Queda desmentido entonces que hayan policías muertos de la Policía Nacional Bolivariana de otros cuerpos de seguridad como parte de estos enfrentamientos? En el día de hoy no tenemos ningún policía de ninguno de nosotros, gracias a Dios, fallecido acá en la región de Caracas. O sea, tuvimos un enfrentamiento en horas de la tarde en el 905, donde nos lanzaron dos granadas, una de esas granadas hirió a cinco policías de Policaracas, ya fueron atendidos, están fuera de peligro y con otra granada nos quemaron nueve motos. Pero seguimos luchando y vamos a seguir trabajando para tener una Venezuela libre y de paz. General, aquí está justamente el fusil Rux, que nos puede justamente explicar. ¿Este tipo de armamento se usan en algunos cuerpos de seguridad? ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué confirma? Este es un armamento que no lo usamos, ni ninguno de los componentes militares, ni ninguno de los organismos de seguridad del Estado. Como ustedes pueden ver, es un armamento lentamente traído y que donde en realidad siempre ha estado presente es en los paramilitares colombianos, lo cual deducimos y estamos investigando que eso proviene de allá. ¿Y por qué tenemos ya ciertas evidencias? Porque dentro de los detenidos de la 905 tenemos dos colombianos, que estamos investigando qué hacían ellos en Venezuela y qué buscaban ellos, actuando con estas bandas que de una u otra manera se dedican a atropellar a nuestro pueblo. Bien, muchísimas gracias al general y director de la Policía Nacional Bolivariana, dando cuenta entonces de este operativo que se realizó el día de hoy, donde fueron incautadas armas, como ustedes pudieron observar en las imágenes de venezolanas de televisión, que usan frecuentemente bandas paramilitares, que como ya lo ha anunciado y denunciado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, han venido a Venezuela a instalarse en algunos sectores puntuales para generar zozobra en la población. Desmintió que hayan policías de este cuerpo policial muertos como parte de los enfrentamientos que se dieron hoy en la Cota 905. Es la información que nosotros tenemos hasta los momentos y con ella retornamos a los estudios. Adelante.